Tenemos que dar paso a nuestro invitado, nos está esperando el exfiscal de la Nación, José Peláez, para hablar sobre lo que está sucediendo en torno al presidente de la República, porque, a ver, se ha pedido que haya una aclaración desde la Fiscalía de la Nación y la fiscal de la Nación ha respondido que no le corresponde a ella dirimir competencia. Exfiscal, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fátima, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarla. De acuerdo, ¿es así, señor Peláez, la fiscal de la Nación no le corresponde a quien sí? Y sí, de todos modos, el presidente de la República podía acudir a la situación con el fiscal Juárez, ¿cuándo es el único que lo tiene dentro de la carpeta fiscal como investigado al señor Martín Vizcarra? No así el señor Elmer Chirre, porque está en su carpeta, más bien la parte de imputación, para los que resulten responsables. Bueno, lo que se ve es que el señor Vizcarra está utilizando un pretexto para no concurrir a prestar la declaración ante el fiscal Juárez. El fiscal Juárez ya tiene bien adelantada, bien avanzada la investigación, a diferencia del doctor Chirre, que es el fiscal encomendado por la señora fiscal de la Nación para que conozca este caso. Pero él, como hemos visto, ni siquiera ha abierto investigación contra el señor Vizcarra, que a todas luces, todo el mundo señala, los cinco colaboradores y la prensa libre, está señalando que él es el principal imputado de estos hechos. Sin embargo, llama la atención que el señor Chirre solamente habla investigación contra los que resultan responsables. Ahora, este tema de la contienda de competencias que ha surgido entre el fiscal Juárez y Chirre, que aparentemente ha querido solucionar la señora Zoraida Ábalos, tibiamente, diría yo, realmente no tiene una explicación, porque el fiscal competente, cualquiera de los dos coordinadores, debió elevar estos hechos, este desacuerdo en cuanto a la competencia, a un fiscal supremo. En este momento hay dos fiscales supremos, ellos tenían que dilucidar la competencia. Y finalmente, si es que la señora Ábalos hubiese querido realmente intervenir en este tema y no lavarse las manos, debió utilizar el artículo 63 del Código Procesal Penal, que dice, en el inciso 2, corresponde al fiscal de la Nación, de conformidad con la ley, establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. Esto pudo haber sido utilizado por la señora fiscal, pero no lo ha hecho, me llama poderosamente la atención. Pero en cuanto a la competencia, esto debe ser dilucidado por un fiscal supremo. De acuerdo, pero a eso mismo, doctor Pélez, más bien no está sucediendo que, por ejemplo, el fiscal Tello no está quedándose en una posición más bien de omisión, porque tenemos que remitirnos también a las funciones realmente. La fiscal finalmente envió dos documentos y que parece más bien no quieren ser entendidos por el equipo especial. Bueno, sí, pues, lamentablemente el equipo especial ya es un organismo suprafiscal que está por encima de la Junta de Fiscales, por encima de la fiscal de la Nación, y eso, pues, tiene la culpa la misma prensa que encumbró a estos señores y que los ha hecho considerar, pues, como unos superhéroes, ¿no? Y cosa que, a la luz de los acontecimientos, vamos viendo cómo se están despintando que realmente estos señores utilizaron malamente las artes ilegales para vengarse de los enemigos del régimen. Eso está muy claro. De acuerdo, doctor Pélez. Yo lo que apunto es que, más allá de mirar la figura de la fiscal de la Nación, si tiene la posibilidad el doctor Tello de llegar hasta un fiscal supremo para que finalmente se diriman las competencias y terminemos esta discrepancia, ¿no debería ya haberlo hecho? ¿Está actuando más bien en una posición de omiso? Sí, sí, yo creo que realmente no sé por qué no se utiliza el canal que corresponde, que es el de elevar estos autos al fiscal supremo para que dilucide a quién de los dos fiscales corresponde esta investigación. Entonces, si no lo hace, realmente está pecando de negligencia o simplemente no quiere utilizar este medio, este dispositivo, este mecanismo, para distraer y hacer que se siga perdiendo el tiempo en esta investigación, ¿no? Y para que algunas personas, de repente, el señor Vicarra vaya ganando tiempo y pues no concurra a la fiscalía, ni al señor Chirri, ni al señor Juárez. Y así estamos. Estamos, como se dice en el juego, del gran bonetón. Correcto. Doctor Peláez, ¿quién debería ser el llamado? Es decir, más Omar Tello que Germán Juárez Atoche, ¿quién debería finalmente plantear esta competencia que justamente la ha planteado en su respuesta la propia fiscal Zoraida Ábalos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, doctor, si es que no es una contradicción de Zoraida Ábalos la respuesta al presidente de la República cuando ante un pedido del propio Omar Tello, la fiscal le dice, es usted, es su fiscalía la encargada de investigar este caso. Claro, mire, cualquiera de los dos coordinadores, tanto Vela como Tello, pudieron haber o pueden inmediatamente recurrir al fiscal supremo para que dilucida quien compete, continuar la investigación. Lo que está haciendo la señora Ábalos, realmente, como repito, es lavarse las manos y no resolver el problema. Porque ella misma pudo haber dicho, derívese al fiscal supremo, para qué, supremo penal, para qué determine a quién corresponde esta investigación. Pero no lo ha hecho. Entonces, yo tengo que interpretar como que esto es que vamos ganando tiempo, ¿no? No le digo nada ni al presidente y simplemente le digo que a mí no me compete y no resuelvo, le hago las manos y se acabó. Eso es como cuando una denuncia va a la fiscalía. Perdón, doctor, porque me parece que no responde la pregunta, no responde la pregunta la fiscal de la Nación, sino que justamente plantea una competencia que hasta ahora no se ha presentado por ninguno de los fiscales. ¿Por qué no dijo Zoraida Ábalos que finalmente para ella, para ella, el encargado era el señor Omar Tello, la fiscalía del señor Elmer Chirre, y el tema de la competencia sería algo que plantearían los fiscales posteriormente? Es decir, ¿ha mostrado una actitud timorata o de alguna manera de ayuda al presidente de la República, la señora fiscal Zoraida Ábalos? Bueno, a todas luces, parece que no quiere solucionar el problema, ¿no? Y quiere que quede latente como para que haya un pretexto para que el señor Vizcarra no concurra a prestar su declaración. O sea, no resuelve, no da una solución al problema, y entonces simplemente dice, yo no soy, yo ya dije, ¿no? En lugar de decir, bueno, remitan ustedes este documento al fiscal Supremo para que él dilucide la competencia. No establece el camino, el mecanismo idóneo para resolver este tema que está surgiendo, ¿no? Y que entorpece las investigaciones. Lo que nos queda claro es que hoy tenía la posibilidad el presidente de la República de asistir, pero, sin embargo, se ha trasladado a otra región, parece, para un baño de popularidad, señor Peláez. Claro, no le interesa, pues, realmente no le interesa porque sabe que en las altas esferas de la institución, del Ministerio Público, está debidamente resguardado que no va a haber ninguna medida limitativa ni de coerción, ¿no? Doctor, pero de acuerdo a su experiencia, también está habiendo una negligencia de parte de ambos fiscales, tanto Omar Chirre y Germán Juárez, o en todo caso, sus jefes inmediatos, que serían el señor Tello y el señor Rafael Vela. ¿Uno de ellos debería, finalmente, terminar esta historia y preguntarle a un fiscal Supremo quién tiene la competencia? ¿O es lógico que alguno no lo haga? Porque, claro, uno podría plantear, bueno, Chirre, ¿para qué lo va a hacer si siente que la fiscal de la Nación ya lo autorizó a él? Entonces, cualquiera de los dos coordinadores, Vela o Tello, como usted dice, debían haber recurrido ya al fiscal Supremo para que diga, oiga, esto le corresponde. Así que remita a los actuados al fiscal competente. Pero, como no quieren tocar ese tema, parece que vamos a seguir la investigación del señor Juárez, que ya tiene bastante avanzada, porque tiene cinco colaboradores. El señor Chirre, que no tiene nada, que solamente ha abierto contra los que resulten responsables. Y ahí estamos, pues, vamos a jugar una especie de contienda, pero que más favorece, en este caso, al investigado. De acuerdo, doctor Peláez. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.